Abinader agota agenda en San Francisco de Macorís. Asegura que ganarán las municipales con un 65% de los votos emitidos ese día. El presidente de la República, don Luis Abinader, protagonizó un fin de semana lleno de actividades en la ciudad de San Francisco de Macorís, destacando su participación el pasado viernes en el desfile cívico-militar con motivo del 211 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. La presencia del mandatario comenzó con su participación en el emotivo desfile que conmemoró la vida y legado de Juan Pablo Duarte. El evento marcó el inicio de una agenda intensa que se extendió hasta este lunes. En la jornada de ayer, el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno PRM lideró una multitudinaria caravana contando con la compañía del candidato a la alcaldía de San Francisco de Macorís, Alex Díaz y otros aspirantes a cargos de la provincia Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Abinadera arribó a la ciudad del Jaya pasada las 3 de la tarde. La caravana recorrió diversos sectores de la localidad congregando a una gran cantidad de seguidores que expresaron su apoyo al candidato presidencial. Durante el recorrido, el mandatario aseguró que su partido ganará tanto en las elecciones de febrero como en mayo con un contundente respaldo ciudadano proyectando superar el 65% de los votos. Acompañaron al presidente Abinadera, además del candidato a la alcaldía, el señor Alex Díaz, la compañera de boletas Rosa Estela García, así como otros candidatos a regidores y direcciones distritales de la provincia Duarte. La rueda de prensa semanal que lidera el presidente Abinader todos los lunes, conocido como la semanal, se llevó a cabo desde el municipio de San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte, consolidando la relevancia de esta región en la agenda política del país, o por lo menos del mandatario. Ahí está la noticia, esa es la información, esas son las imágenes. Vamos a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre la afirmación del presidente Abinader de que su partido ganará con más del 65% de los votos en las elecciones de febrero y mayo? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. La repito, ¿qué opina usted sobre la afirmación del presidente Abinader de que su partido ganará con más del 65% de los votos en las elecciones de febrero y mayo? Muy bien. Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días, Amado. Buenos días, Sirian. Buenos días, Francis. Y buenos días a toda la gente que está bien temprano. Adelante con el tema. Bien. Todos dicen tener los números. Es normal para generar o crear la percepción de que están ganados. E incentivar a que la gente se acerque a su proyecto. Lo que sí está claro es que en San Francisco de Macorís, pues, se ha arreciado. Hay una campaña intensa en lo que tiene que ver con las alcaldías. Ni decir con el tema de los regidores, que son más de ciento y tantos que buscan llegar al ayuntamiento de San Francisco de Macorís. En este sentido, vimos el sábado también una marcha caravana con Leónel Fernández y la candidata. Ayer Luis Abinader agotó una agenda con cierta relevancia aquí en San Francisco, desde la realización de la llamada semanal en el Hotel Las Caobas, y, pues, la visita de diferentes sectores de San Francisco de Macorís y otras zonas de la región. No solo se limitó a San Francisco de Macorís, la visita de ayer lunes del presidente de la República. Y estamos a ley de 18 días, podríamos decir. 19 días. ¿Cómo? Así es. Así es, sí. Estamos hablando de dos semanas y tanto, donde se va a definir quién será que dirigirá la alcaldía de San Francisco de Macorís. En el caso del exalcalde de San Francisco de Macorís, lo hemos visto en el último mes y tanto, las últimas semanas, activarse, que en principio estaba, pues, o esperando el momento, dicen ellos, o estaban muy tranquilos. En contrario a la candidata Karilín, que desde meses, meses atrás, ha venido haciendo un trabajo propio para darse a conocer, diferente al caso de Álex Díaz, que ya era, pues, mucho más reconocido, y ha hecho un trabajo importante, pues, tratando de visualizarse como una posible, o en esa búsqueda de llegar al ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Lo cierto es que nosotros estamos ya en la hora pico prácticamente para poder ver los resultados de esta intensa campaña política que se está viviendo en San Francisco de Macorís. Macorís, y también poder descansar ya cuando pase todo este proceso un poquito. Gracias, Carolina. Y ya, ahora. Bien, miren, es interesante. Evidentemente, se tenía que arreciar las campañas en la República Dominicana. Estamos apenas tres semanas de las elecciones municipales. Sin embargo, es poco lo que hemos visto a nivel de propuestas. Me gustaría, más que el escándalo en la calle, más que todas las vallas, más que el figureo al lado del presidente, esto va para todo el mundo, ¿eh? Sí. Karilín es, es verdad, tengo una relación muy decente con Karilín, somos amigos, hemos compartido diferentes escenarios. Tengo una relación mucho más cercana con Alex, de muchísimos años, de aquí, de Telenor, en la política, y en diferentes escenarios, pero como que ya uno quiere pasar de la bulla a la propuesta, porque, honestamente, a mí poco me importa que haya mucha gente en una campaña. ¿En una caravana? En una caravana, o en un meeting, o en un encuentro. Eso poco me importa a mí. Lo que me importa es saber qué es lo que van a hacer por San Francisco, porque gente lleva cualquiera. Tú te metes a la 42 de Capotillo, ayer era infernal la cantidad de gente que había. ¿Después de las muertes? No, 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 antes de la muerte. Eso es la Capotillo, o sea, si era completa, es la 42 de la Capotillo. Entonces, dígame usted, lo importante de esto sería escuchar la propuesta de los candidatos, qué van a hacer, pero algo que sea real también. No van a vendernos sueños, porque tampoco somos tontos y lo anotamos. Y lo que usted promete y no cumple, entonces se cometen demagogias. Miren, pero de esto hay que sacar algo importante. En este programa, y lo digo ahora porque a veces hay gente que duda de lo que uno dice. Miren, en este programa yo dije que Ariel Marte, candidato a diputado, lo iban a dejar fuera, o había la intención de dejarlo fuera, para colar a Lupe Núñez. ¿Se acuerdan que lo dije aquí en este programa? Pónganme una foto que yo envíe ahí. La gente cree que uno, es que las fuentes, hay que tener fuentes, pongan la full pantalla para que la gente la vea. Ese es nada más y nada menos que Lupe Núñez, al lado de nuestro dilecto amigo Leo Carola, el alcalde de Villarribas, decen eso, de desayuno. Se lo dije, iban a dejar a Ariel Marte fuera, para colar a Lupe Núñez, como diputado del PP, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hicimos la denuncia aquí, Ariel Marte, que ni tonto ni perezoso, se fue a la capital y consiguió una sentencia a su favor, ya no lo pueden sacar. Pero era así, por debajo de la mesa, se estaba cuadrando, porque recuérdense que había que darle apoyo a los candidatos, ¿cómo se llama? El de Santiago, que renunció del PLD, que es un alto dirigente. De la justicia social. A Julio César Valentín, Lupe Núñez, de la corriente de Julio César Valentín, había que darle apoyo a sus candidatos. Ah, resulta que, cuando se hizo la denuncia en este programa, Ariel Marte, como repito, que ni tonto ni perezoso, se fue a la capital y consiguió una sentencia para blindar su candidatura, que ya la había ganado, y entonces ya no hay forma de sacarlo. No sé qué le van a dar a Lupe Núñez, que ustedes lo ven ahí, pero le trancaron el juego. Una dirección. Bueno, ahí está Lupe Núñez, que no sé en qué momento se juró. Diputado. No. Tengo que haber tenido más vida como diputado. Qué bien, qué bien. Finalizo. Qué bien que se estén dando estas manifestaciones políticas interesantes, porque eso dinamiza, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la militancia. Y les felicito a todos los que estuvieron en estos escenarios. Bien. Adelante, Francis. Fíjense, para mí tenía tiempo, y luego que la política se tornó un poco difícil en pandemia, y post-pandemia, y decía en muchas ocasiones que la población había perdido interés en la política y se había medio disgustado con los políticos, con todos nosotros. Pero ayer, ciertamente, que la presencia y caravana del PRM con el presidente a la cabeza hace una demostración de entusiasmo, de proyección hacia un segundo mandato. Y ya me preguntaba, con lo que está sucediendo en el PRM, ciertamente a mí me preocupa que hay dirigentes que prácticamente han manifestado abiertamente su disgusto y contra respecto al candidato a la alcaldía. Creo que esto de ayer debe darle un mensaje a la disciplina de ese partido, que deben de alinearse con el presidente y los objetivos políticos que tiene el partido PRM, que yo quisiera que me explicaran qué está sucediendo en algunos dirigentes con respecto al alcalde Alex Díaz, porque entonces estaría desdiciendo lo que es el esfuerzo que está haciendo Luis Abinader y que el PRM ayer quiso demostrar esa unidad, y lo estoy denunciando, porque realmente preocupa que uno reciba informaciones y pareciera que mientras uno está empujando para avanzar, otro está empujando para retroceder. Abiertamente le hago eso. ¿Pero quién es ese dirigente? No, son esos dirigentes. Ah, son varios. Son varios. Y que están haciendo una campaña para el candidato contrario, que sería muy frustrante para lo que es el objetivo político del presidente, que ayer, vuelvo y repito, demostraron que tenían entusiasmo, que tenían fortaleza y que está detrás del triunfo, no solamente de febrero, sino de la reelección a su segundo periodo y que él no lo va a dejar de lado o no lo va a arriesgar. El hecho de que estuviera aquí precedentemente a lo que nosotros criticamos muchas veces a Danilo Medina, que nunca vino. Sí, sí, Danilo vino. ¿Cuándo? Si te vas a referir a lo del desfile, Sí, ¿cuándo vino? Una vez. No, un padre. Pero vino. No, no, un padre no. Creo que vino dos veces. No, una vez. Pocas veces, pero vino. No vino. No le interesaba. Y vino y se fue. Yo quería el programa del viernes. Él vino. Sí, sí, sí. Él lo que no hizo fue continuar la tradición. No, es que no le interesaba. Él no es académico, ni tiene ningún tipo de formación sobre ese tema. Lo de él era hacer maldad. Entonces, pero está ahí a donde está. Lo de Luis Sabinader es que se hace necesario que haya interés desde el Estado en restablecer la memoria histórica del pueblo dominicano y con ello, entonces, abordar los temas de ayer, luego de la caravana, hace que se entienda y se le manda un mensaje a los dirigentes o ustedes se alinean con su propio partido en los intereses, no importa que ustedes hayan estado disgustados o estaría haciendo un trabajo a lo interno para un resultado contrario. Ustedes van a arriesgar e entregarle al PLD, a la fuerza del pueblo y al mismo PRD, que es el que va a gobernar a San Francisco esa candidatura, esa alcaldía, yo quiero saber dónde está el entendimiento político o la antipolítica de usted. Pero hay que ver, quizá hay que ver el fondo. Bueno, pero yo lo voy a decir más para adelante. Lo digo como fuera de ese partido. Oigan, ayer yo venía por la bienvenida fuerte a Duarte, tuve que coger la calle 9, pero caí en el gancho porque la caravana estaba cruzando. No, fue larga. Yo duré mucho para ir para la loma. A mí, a mí no me pareció tan grandiosa una caravana para estar el presidente, el líder de la república como primera figura de la nación. ¿Y a dónde tú la cogiste? ¿Eh? ¿A dónde tú la tomaste? Yo duré unos minutos largos ahí en la calle, en la 4 con 9. ¿Tú sabes dónde estaba la cola? No, no sé. En el gran proveniente de la libertad más para allá. No, déjate de estar. Sí. Yo fui todo el trayecto de la... Para tú demostrarme eso, tienes que traerme un video de un dron. Ya puedes medir de dónde tú estabas. Déjese de cuento. Porque en las caravanas, en esas multitudes, regularmente la gente hiperboliza, sobre todo el tema de las cantidades, sobre todo el tema de lo que pasó allí. La gente hiperboliza todo y lo pone grandioso y hacen fotos, pero las fotos son instantáneas de un momento. La percepción mía, yo no digo que fuera, pero yo estoy diciendo mi percepción. ¿Saben por qué? Que es lo mismo que está haciendo Francia. Correcto. ¿Saben por qué? No, pero él me está diciendo... No, no, que era larga. Él me está diciendo con... Él me está diciendo con ejemplos, de tal punto a tal punto. Yo no. Entonces, él no es una percepción, según él. Yo de caravana no opino. No, no, porque es lo que te estoy diciendo. A mí me pareció que no era la gran cosota para estar el presidente. Yo juraba que lo hubiera grabado. Ahora, olvídese de la caravana. Eso es pendejada. Los remeístas, los aliados, van a decir que fue una cosa que nunca se había visto en la región, no en Macorís, en la región, que ni en la capital. Bueno, todas esas cosas van a decir. Eso no es importante. Eso es pluma y burro. Ahora, el tema está, señores, el presidente de la República lo que ha dicho, lo que ha dejado ver, lo que se debe leer entre líneas es que la candidatura de Alex Díaz le están dando duro, que los números de Alex Díaz y de sus candidatos no están como ellos esperaban, sobre todo Alex, porque lo que quieren preservar es el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, que tiene dos periodos consecutivos en manos del PRM. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el presidente de la República se toma viernes, sábado, domingo y lunes para preocuparse por San Francisco? ¿Por qué realiza la actividad más importante de los últimos tiempos en términos de publicidad e información que es la semanal? La realiza en San Francisco de Macorís, a riesgo incluso de que muchos periodistas de la capital que cubren medios nacionales e internacionales no pudieran venir. ¿Me entienden lo que le quiero decir? El tema está en que hay que aprender a leer entre líneas. La candidatura de Alex se ha desinflado, se ha desinflado. Alex tiene a su alrededor gente que no le conviene y él no se ha querido dar cuenta o no le importa que se den cuenta y ha seguido su camino tan campante como el hombre aquel. Y definitivamente la presencia de Abinader es una muestra de que eso del 65% es una mentira del tamaño de este edificio. Él se refiere no al municipio sino al país que van a ganar las municipales un 65%. Entonces, ok, vamos a pensar que el presidente de la república y los candidatos a senadores, diputados, ganan con un 65% en el país. ¿Qué le dejan a los otros partidos? Leónel no tiene 10% ni 15%. O sea, tienen que pensar en eso porque lo que quedan son 35% y esos 35% hay que tirárselo a repartírselo entre los otros y todo el mundo está conteste que Leónel Fernández él personalmente tiene más de 20% él personalmente como líder político. Entonces, yo lo que le estoy diciendo es nos viven vendiendo mentiras y quieren entonces que uno obligatoriamente se las crea. lo de Lupe Núñez eso no le aporta al PRM absolutamente nada porque Lupe Núñez no, no, Lupe Núñez ha sido siempre un diputado inorgánico que lo único que se decía no, que tiene mucho apoyo en Villarriba bueno, está bien ese es tu nicho está bien pero Lupe Núñez nunca ¿qué hizo? ¿qué tú sabes si Lupe Núñez presentó algún no, no, no ¿eh? señores es increíble y entonces se va del PLD se va del PLD porque no lo ha apoyado en el tercer ¿cuántos periodos tenía? tres tres o cuatro o sea son malagradecidos malagradecidos sí, sí, sí son como son como los gatos como dicen que el que le echa comida cierra los ojos óyeme escúchame Saramagullón político no, Saramagullón no, eso es otra cosa si tú si tú en tu partido tienes el apoyo de tu militancia de tu gente de tus amigos tres periodos consecutivos para ser diputado señor, si una vez no te apoyan déjalo sigue con tu partido porque la verdad que te dieron y sobre todo un inorgánico como es porque tú me dices a mí que es Franklin no, que es Franklin si tú me dices a mí es Franklin Romero óyeme pues Franklin cualquier partido por Franklin se rompe aquello ya ustedes saben a qué me refiero donde la espalda pierde su honesto nombre ¿alguien escuchó a José Luis Rodríguez? yo quería oírlo ¿alguien lo escuchó? no, no que él dijo que van a hacer un aeropuerto aquí en el casco urbano de San Francisco de Macorís coño, pero no, no, no yo pensé que era cuando él habló del tema yo pensé que estaba proponiendo que era tiempo en el casco urbano porque tú dices por lo menos en la provincia pero en el casco urbano yo quiero quitarme el sombrero como idealmente por algo que escuché decir a Franklin Romero yo no tenía idea y mira que conozco a Franklin ya de muchacho pero no tenía idea que Franklin iba a resultar ser un político de tanta calidad yo felicito felicito al PRM por tenerlo y ojalá que nunca lo pateen y que no se dañen no, no que lo patee el partido ya Franklin es un muchacho formado difícilmente eche para atrás pero Franklin le preguntó Puntier en el programa que hizo con él una entrevista mire lo vi en una foto ahí con Karilín y dice no, pero espérate la política no es para que nos hagamos enemigos yo coloco a Karilín desde que era una muchachita y soy amigo de su papá de su familia y le tengo muchísimo cariño no, no y tú por ejemplo le puedes hacer no, no y nadie puede decir no, no, no absolutamente y déjame decirte una cosa en el encendido del árbol navideño Karilín fue a visitarlo estuvo presente o sea esa es la política no como algunos que creen que si uno dice algo malo aquí de él o que no está de acuerdo viene a hablar con Eugenio para que le calle en la boca a uno eh sigue por ese camino que te vas a joder mira que bueno que tú lo aclares para que no se vaya a malinterpretar si se trae a colación por lo que yo acabo de decir de algunos dirigentes que le están haciendo la pantalla al candidato local de la del PRM Alex Díaz y están propiciando en contra de Alex pero quienes dentro del partido dentro del partido dirigentes y ellos lo saben eso es un acto de traición y de antipolítica inaceptable que por eso es que yo refiero a que el presidente vino a reunificar su partido aquí ahora si siguen por ese derrotero le estarán entregando al PRD lo que ellos se proyectaron de un 65% con esa candidatura ahora bien para que no se vaya a pensar jamás pensar por una foto que ustedes puedan entender ni mía ni Franklin ni gente que se han definido como político de un partido la política no tiene que ser no jamás no tiene que ser parado es lo mismo yo conozco a Carilinda desde niñita miren de los 158 municipios que hay en la república dominicana para ganar con un 65% tendrían el PRM que ganar 102 o 103 pero cuando habían hecho acuerdos concluyendo lo que eran de otros partidos recuerda recuerda que lo que tiene ahora el PRM no fue que lo ganó fue que lo compraron entonces hay que ver se supone que aquella vez que nosotros criticábamos la estrategia de traer al PRM muchos de los alcaldes actuales de otros partidos hay que ver tú tienes que calcular si esa estrategia anda por los 102 si pero recuerda que no todos los candidatos que han mantenido la posición por ejemplo lo que me dicen en Pimentel es que perdieron porque el PRM es el que está en contra del candidato del PRM ahí en Pimentel se lo estoy diciendo miren hay unas imágenes responsablemente yo Francis Rodríguez aquí hubo alguien que se preparó para hacerle una maldad a Alex pongan las imágenes para que ustedes vean habían letreros miren ese dice Luis 4 más Alex nunca más ah pues yo tengo la razón yo no había visto eso ahí hubo gente aparentemente gente del PRM que está con Luis y que pero estamos diciendo el hogar no te creas y lo pongo porque eso es público entonces yo creo que Alex tiene que trabajar a lo interno del partido es más vamos a decir las cosas como son él sabe él sabe que hay un plan ahí dentro del PRM para que pierda pero pero tú estás de acuerdo con lo que yo pero espérate pero espérate pero oye que ha pasado lo que pasa es lo siguiente señores recuerden una cosa el que siembra viento cosecha tempestades esos polvos esos polvos oiganme esos polvos trajeron estos 5 de arriba 5 de arriba y yo también 5 de arriba no 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 que hicieron eso que ustedes recuerdan de la campaña pero una cosa que estén en contra de Alex y otra es decir que eso fue un PRM yo no te puedo decir que fue un PRM pero que cuando hacemos esos comentarios conectamos hay gente que está con el presidente y no 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 yo es lo que quiero decir poner la foto y decir que hay gente dentro del PRM es una estrategia antipolítica de muchos dirigentes por disgusto con Alex puede ser la misma la oposición los contrarios para crear eso que estamos planteando acá pero miren que pasa miren en 24 minutos abre la farmacia pero que pasa yo no he dicho en este programa nadie puede afirmar eso que yo dije que se lo puso un PRM que alguien preparó eso para la visita del presidente señores